Sí, 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 la cocina es como más al tuntum, sin desmerecer la cocina, ¿no? Pero los postres sí, tenés que pesar mucho, todo medir. Así que si te parece arrancamos... Por favor, a ver. Me da fácil. Voy a arrancar con la gelatina, para que se vaya hidratando. Porque tenés que hidratarla y después disolverla, para que active y genere esa gelatina. La gelatina viene así en polvo y también viene como en unas... En unas hojitas, en unas láminas. Yo nunca las usé, pero siempre usé en polvo. Son 7 gramos. Sin sabor, ¿no? Sin sabor, sí. Y se hidratan en 5 veces su peso, en agua, ¿sí? Son 7 gramos, así que tenemos 35 centímetros cúbicos de agua. Lo mezclan con un tenedorcito y esto lo vamos a dejar activar. A ver si te muestro cómo queda después. Bien. Vamos a arrancar por la base. Tengo un paquete de galletitas, ¿viste las de limón rellenas? Sí. Que son tipo María. Siempre se usan las de vainilla, parece. Pero las rellenas son mucho más ricas. O sea, las trituraste también con el relleno. Exactamente, todo. Lo pasé por la procesadora. Si no tenés procesadora, lo agarrás con un palo de amasar. Que tiene el nombre de una banda. Te descargas y queda buenísimo. Te descargas y queda buenísimo igual. Son 100 gramos de manteca que le voy a poner. Yo en mi manteca, ¿no? Siempre le pongo manteca a todo. Líquida. Queda buenísimo. Es lo que... Es rico. Sí. Es lo que va... Hay que darnos un gustito. De vez en cuando está bien. Pero escuchame. Pablo, ¿hace cuánto estás en la tele? 37 años. Y pasa por elante de la cámara. Te das cuenta. Cuando yo justo pasé, viejo, me quieren cagar la carrera. Me quieren cagar la carrera. Llega a hacer esto, lo de Guido lo echan. No, ya está, no trabajo más. Pero me están... Para mí se enteró que enero y febrero también trabajan. No, es tremendo. Es el ojo. Es tremendo, ¿eh? Bueno, mirá. Tengo la base. Es manteca con galletitas. Lo mezclé y nada más. Tengo un aro de 20 centímetros de diámetro. Bien. Esta receta rinde para esta misma torta, ¿sí? Lo voy a poner acá. Es muy grande. Es súper grande, sí, sí. Rinde para 15 personas fácil. ¿Sí, no? Sí, súper. Yo como que las corto grande las porciones. Como que siento que... Bien. Sí, pero sí, claro. Antes se hacía el circulito en el medio. ¿Te acordás? O más. Cuando era chica, ¿no? No sé cómo que hacían un circulito en el medio. Sí, depende qué torta. Algunas llevan, otras no. No sé por qué. La verdad, era de lo más rico. Ya, claro. Para mí lo mismo que el anfitrión no quería entender que se come en esa parte y se lo guardaba para mañana. ¿No? No sé yo. No, y había moldes que ya venían. Habría que preguntarle a mi abuela que lo hacía. Mirá, Kale, con la parte de atrás de una cuchara voy a apretar toda la base de las galletitas lo más que se pueda. Lo pueden hacer también con un pizapapa con el que haces puré. Lo mismo. Y te sirve súper y es súper más fácil, ¿sí? Pero si tenés una cuchara, también va. Así que lo vamos a apretar así. Cuanto más lo apretás, mejor para que cuando cortes la porción... A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí vamos viendo, claro. Ahí va. Mirá. Genial, perfecto. Bueno, lo apretamos bien. Esto lo hacemos de un toque. Ahí está. Buenísimo. Y ahora pasamos con el relleno, ¿sí? Voy a usar el mismo bolsito que usé para la base. Yo tengo 600 gramos de queso tipo fila, el americano, que tiene mayor contenido graso y queda mucho más rico para hacer el... ¿Cuánto de ese? 600 gramos voy a usar. ¿Y un potecito? Dos potes. Son dos potes. Dos potes. Dos potes de los grandes, ¿sí? Se mezcla ahí con un poquito de los galletines, no pasa nada, queda bueno. Ahí va. Lo tenés que dejar... Ahí va. ¿Se ve? Ahí va. Lo tenés que dejar afuera de la heladera antes de usarlo para que genere esta cremosidad y lo pueda... No es que tan duro. Exactamente. Le voy a agregar 150 gramos de crema de leche, sin batir, sin nada, ¿eh? Ahí, todo. Muy bien. ¿Hasta ahora? Bien. Re fácil. Súper fácil. Bien. Voy a ver si paso la prueba. Sí, por favor. Creo que con niños también se puede hacer esto, ¿sí? Sin horno, ellos por ahí metiendo las manitos y todo. Súper. Es más, le podés cambiar las galletitas de abajo, ponerle chocolate, ponerle chocolate arriba, queda buenísimo. Le voy a poner azúcar impalpable, 80 gramos, ¿sí? El azúcar impalpable, ¿por qué no uso azúcar común? Porque queda todo más suavecito. Ok. Si no, con el azúcar común queda como... Quedan los canulitos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo voy a mezclar. Ahí, bien. Todo perfecto. Ay, qué rico. Ya eso me gustaría como meterle una cucharadita. Ahí está. Vale, eso. Genial. Tengo dos preguntas para hacerte. A ver. Claro. No, pero no son de cocina, así que después las voy a hacer. ¿A quién? A ver a quién. A ver a quién. Bueno, porque... Dale, ya hablaste. Dale, la primera. No son de cocina, chicos. No importa. Hacela. La puerta del baño. ¿Eh? ¿Qué le pasa? La puerta del baño. Cuando no hay nadie en el baño. ¿Va cerrado o va abierta? Abierta, porque si viene un invitado y tenés un invitado o alguien, no sabes si hay alguien adentro o afuera. Eso es lo que me pasa a mí. Obvio. Hay gente que la cierra, ¿vieron? ¿Ustedes la cierran o la dejan abierta? No, yo la dejo abierta, pero bajo la tapa. ¿La tapa va arriba o abajo? No, para abajo, porque me da energía. La tapa va cerrada. Si hay invitados, cerra la tapa. Si no, no importa. No, no, no. Pero para dormir es mejor cerrar la tapa porque no entran los espíritus en tu casa. ¿Qué espíritus? Si no, si entran espíritus. ¿Qué espíritus? ¿Qué espíritus? Sí. Mirá, dale. Tengo gelatina. Mirá cómo se puso. No. ¿Ves? Eso está hidratado. El problema es que Pablo tiene otra pregunta, pero bueno. No, no importa. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer para derretir? La dejo para después. A ver, sigamos con la receta. Lo vamos a poner en agua caliente, ¿sí? En baño María. Baño María. Sí, lo vamos a derretir un poquito. Voy a traer esto para acá. Baño María, para que la gente que no sabe es la ollita, le pones un poco de agua y otro frijito adentro, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a dejar ahí que se derrita un poquito. ¿Querés hacerme la segunda pregunta, Pablo? A ver. Ay, no, es que se derrite la gelatina. No, quería decirle a Javi que seguro él dejó la tapa abierta cuando pasó el video que se te apagó la luz. Para mí ahí la dejó. Dejá de ver películas, Javi, por favor. Baja. ¿Cuál es la segunda pregunta? Dale. Me pasó otra cosa en un avión, pero se las cuento otro día. Tremenda. Estamos todos pensando, ¿no? Todo lo que hay en la regalda. Tarda un poquito, así que lo vamos a poner un poquito. Acá en el calor, para que se derrita un poquito más rápido. ¿Tiene que estar líquido? Tiene que estar líquido, sí. Si no, no toma la crema. Ah, bien. Si nos quedan pedacitos. No, para que se integre bien. Exactamente. Entonces ahí lo vamos aflojando. Es más, si no conseguís fruto rojo para ponerle arriba, le podés poner frutas. ¿Mermelada? Mermelada. Claro. Podés variar. No es necesario. ¿Se puede hacer un cheesecake quizás con mermelada de durazno, que sea de durazno, no de frutilla? Sí, es de maracuyá. De maracuyá, es verdad. De maracuyá. Puedes hacer lo que queda. Lo rico que es aparte. Queda buenísimo. Ya teniendo la base de la crema y las galletitas arriba le podés poner lo que querés. Yo tengo otra pregunta. Si le quiero dar como más crocante a la base, ¿lo puedo meter en el horno un ratito? Sí, lo podés meter en el horno un ratito, sí. No porque para hacerlo sin horno así lo hacemos más fácil, pero sí, queda buenísimo. Ahí está. Lo vamos derritiendo. Buenísimo. Vengo acá, mirá. ¿Ves? Sí. Queda súper líquido, ¿ves? Arre. Bien. Una vez que logramos esa consistencia, vamos a ponerlo a la crema. Voy a poner un poquitito de crema acá. Ahí. La gelatina es para que quede bien conciso, ¿no? Y que no se empiece a derretir. Exacto. Ahí está. Igual es bastante contundente la crema, no se va a bajar, pero eso nos aseguramos de que quede bien firme. Y que no se venga. ¿Esta torta es económica? Si la gente lo quiere hacer en la casa o decir, bueno, la guardo para mi cumpleaños, para una fecha especial. ¿A qué hemos cuento? Sí, es bastante... Si la haces con el queso crema ese tipo americano, es un poco más cara, pero la podés hacer con queso crema. Ah, la podés reemplazar por cualquiera. Por el común, no light. O light también. ¿Y lo querés hacer un poco más? Ah, le podés poner... ¿Eh? Sí, le pones azúcar rubia, azúcar mascavo, lo haces como quieras. Y ya tenemos la crema, mirá. No tiene sentido hacer una torta light. ¡Qué rico! ¡Ay, quiero eso! Ahí vuelco toda la crema. No tiene sentido hacer una torta light, te aviso. ¡Qué rico! Sí tiene sentido. No tiene ningún sentido. La comés sin culpa. La comés sin culpa, claro. A veces igual no es light. Si vas a comer torta, tenés que comerla bien. Claro, entrale. Si no, no comás torta. Amo las tortas light. No. Bien. Re contra. Estoy muy culposo. ¿Qué te pasa? Me encanta los veganos, pero que haces otra comida. No, no es asado. Me encanta la comida vegana, pero me encanta la comida vegana. No es asado. O sea asado o sea asado. Sí, está asado. Son verduras grilladas, chicos. Ahí está. Perfecto. A ver. Bueno, muy bien. Ahí lo vamos alisando un poquito para poder ponerle la cubierta. Acá era donde decíamos que le podés agregar mermelada si no conseguís los frutos rojos. Lo podés reemplazar por arándanos, por frutilla, por maracuyá, por mango. A mí esto lo tengo que meter así en la heladera o espero y después. Todavía no. Vamos a mandar todo junto a la heladera. Ah, bien. Vamos a hacer la cubierta, ¿vale? En la misma ollita que teníamos acá, voy a sacar el agüita que tengo y voy a usar esta ollita para hacer la cubierta, ¿sí? Uh, ya estoy haciendo el día. No pasa nada. Bueno, genial. Vamos a poner los frutos rojos, ¿sí? Son 300 gramos de frutos rojos. Estos vienen congelados. O 300 gramos de frutillas o lo que quieras. Le vamos a poner 40 gramos de azúcar común. ¿Sí? Bueno, ahí deja de ser light. Una cucharadita de fécula de maíz. Esto es para que se junte y me amalgame toda la preparación. Ah, mira, eso es lo que tenía. Y el jugo de medio limón. Qué rico. ¿Sabes para qué es esto, Calé? ¿Para qué? Para que no se le vaya el color a los frutos rojos. No, no sabía ese dato. No. Para que se mantenga bien intenso el rojo. Entonces lo voy a poner acá, un poquito al fuego. Y lo vamos a... ¿Y el azúcar también es para que desprenda un poco de jugo? Exactamente. Y para bajar un poco el ácido de la fruta, que es bastante ácida. Ahí va. Qué rico. Eso, el dato del limón no lo sabía. Y el limón es como que hace muchas cosas también, ¿no? Mi abuela se los ponía en las manos para limpiar. Para limpiar y que estén más lindas. Mi mamá también. Mi mamá trabaja con porcelana fría y se limpia las manos con limón para limpiarla. Sí, súper. Bueno, y esto lo cocinan. Ahora van a ver, igual se hace súper rápido hasta que se espesa un poquito, que es la acción que hace la fécula de maíz con los frutos rojos, el azúcar. A este no hay que ponerle gelatina. Este no, porque la fécula funciona como un coagulante. Muy bueno. Entonces, ahí va, mirá. Ya es súper rápido. No se asusten si ven la preparación medio opaca, porque esto cuando empieza a tomar calor, ya se empieza a poner transparento. ¿La vemos acá? Exactamente. No, no. Es de película esta torta. Parece mentira. Y es mega fácil. Eso es lo más importante. Siempre cuando tenés ganas de cocinar algo rico, está bueno que sea fácil, que sea rápido, para que la gente en casa no se aburra. Te aburrís y no. Es verdad. Y si va a horno también, decís, qué fiaca. Cuando no es con horno, decís, bueno, vamos a saberla total. Mal. Ahí va, mirá. Mucho más rápido. Ah, está pesando. ¿Ves cómo pesó? Se hace muy rápido. Entonces, lo movemos un poquito. Y esto así caliente como está, sin esperar ni nada, lo vamos a volcar arriba del todo a la crema. A ver. Ahí está. No, mirá lo que es eso. Mirá, ahí va. Por Dios. Lo emparejamos un poquito. Bueno, Sammy, voy a darles un consejo y esto lo vamos a ver a lo último, ¿te parece? En un ratito. Esto me lo llevo.